Al señalar que la próxima semana podrían firmar el convenio con la familia Hernández Gallego, el presidente municipal Javier Mendoza Márquez señaló que invertirán 60 millones de pesos en el cumplimiento del mismo. En entrevista el alcalde habló sobre el parque lineal o parque bicentenario, mismo que actualmente está negociando con la familia que lo donó años atrás. Están prácticamente por concluirse. Yo pensé que íbamos a estar ya en estos momentos firmando el convenio. Tuvimos una reunión el viernes pasado ahí en mi oficina, no sé si se dieron cuenta que estuvimos por ahí con su representante jurídico, representante legal de la familia y ya se llevó el proyecto de convenios para darle los últimos toques. Yo espero en Dios que la próxima semana estemos firmando ya el convenio. Está prácticamente acordado. Resaltó que en el convenio se fijarán temas de infraestructura que se harán a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. En específico señaló que se trata de un cárcamo, dos pozos y aprobar el uso de suelo para los terrenos de la familia Hernández Gallego. Ya el cárcamo lo tenemos en proceso, en la primera etapa. Para la segunda etapa que pensamos concluirla entre el 24 y el 25, para el 24 etiquetaremos el recurso necesario y para el 25 quedará un pequeño remanente para la siguiente administración. El alcalde reconoció que el Parque Bicentenario es un área importante para el municipio, por lo que resaltó que ya firmando el convenio se trabajará para mejorar sus instalaciones. Es un pulmón verde muy importante, quizás el más importante pulmón verde que tenemos y tenemos que apostarle precisamente a tener mejoras en todos los aspectos porque le falta mucho al parque, desde el tema de seguridad hasta el tema de arreglar los jardines, arreglar los andadores, las luminarias, etcétera. Para el sistema de noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.